The Wild Project ¿Sabe cómo va el proceso? Deben estar a mitad del proceso ¿Cuántos erais? 25.000 ¿Y entraban? Cuatro Claro, luego están los de las opos de policía Rayadísimos, imagínate esto 25.004, tío Y que salen cada 10 años Por edad, la próxima Ya no vas a poder Ahora una empresa privada Exacto Ya mi esperanza es ya típico Ya vieja gloria En silla de ruedas El humano Más viejo que yo despacio y yo Y tú ahí Vámonos dos Vámonos dos, tío Venga, pero ya de acabados de la vida Mira, aquí nos retiramos O sea, ya no quiero más Bueno, Marte Tú y yo vamos a ver Marte No físicamente, bueno, a lo mejor Pero yo creo que tú y yo vamos a ver Y los espectadores Vamos a ver gente en Marte, ¿no? ¿Tú crees que sí, no? Yo creo que sí Yo también lo creo Porque Elon Musk está muy loco Está muy loco Y lo tiene entre ceja y ceja Y lo tiene todo lo que hay que tener Tiene la empresa Tiene el poderío económico Y tiene la mentalidad Así que es muy difícil que se le escape Tú crees que va a ser él, ¿no? El pionero de eso O los chinos, tío Están diciendo también, ¿no? De alguna misión tripulada a Marte Los chinos están recortando O sea, es impresionante Porque Estados Unidos siempre ha estado en la cabeza De la carrera espacial Con los rusos Ahí Tiqui, 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 tiqui Cuidado, ¿eh? No digas cuidado a todos los rusos Que aparecen por aquí Tengo miedo Sí, bueno, la Guerra Fría, claro Fue una guerra espacial Bueno, una parte de la Guerra Fría fue espacial Y lo curioso es que los rusos Estuvieron por delante La mayor parte de la carrera O sea, Estados Unidos Hasta la Luna O sea, la meduna ha adelantado Para la derecha Pero muy loca, ¿eh? Sí, sí, sí Porque le están pegando paríses en todo Sí, bueno, el primer humano, ¿no? Hacer una órbita El primer satélite El primer satélite El primer ser humano también, ¿no? Laika El ser humano, digo El primer ser vivo, digo, coño Sí, sí No, fue Laika Pobre tica Laika No creo que Laika fuera el primer ser vivo Pero Mamífero Tampoco Es que se mandaron muchos animales, tío Le tenéis en un vídeo De todos los animales que mandaron Mandaron las artijas Moscas Peces De todo Pero El primer espacio espacial También seguro La primera mujer Mujer en el espacio También Y creo que también fue la primera Que llegaron a la Luna Y dieron media vuelta Claro Pero el aterrizaje fue Aunque haya gente que diga que no Que no ha habido ninguno Pues sí Y Marte Claro, la pregunta es Cuando Elon Musk envía gente a Marte ¿Cuánto van a tardar Los negacionistas de esto? No, no, claro Van a existir Hay que estar preparados ya para O sea, va a haber gente que dice Esto es mentira Va a ocurrir Va a ocurrir Sin duda, eh Bueno, es que has visto Están negacionismos de todo Todo ¿Qué fue lo último Que tú recuerdas Negacionismo? Que cada rato sale algo Tal, lo de la nieve Que fue también muy gracioso Sí, eso fue tremendo Ese que estaba pensando Pero ha habido Negacionismo del volcán Ese Volcán de Canarias Y creo Me parece sonar Uno más próximo De algo que Pero también impensable Nacho Uy, Nacho Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Estoy tan emocionado Con la ciencia Que no te he ni saludado Nacho Es una vergüenza humana Esto Nacho Hostia Y él lo iba contando Estaba ahí Cada minuto Que no me dice nada Que no tengo mi protagonismo Como no, yo celoso Nacho, ¿qué opinas De la gente Que está diciendo Rumoreando Que tú quieres crear Tu propia nachoneta? ¿Eh? Mis amigos están Con la nachoneta Con la nachoneta ¿Sabes que la nachoneta Te puede llevar A ir a tomar por culo De World Project, ¿no? Ah, eso es verdad Eso es verdad Ya está Ya más convencido Con esta carita Que no estáis viendo De amor Nacho, vas a salir En el 150 aquí, ¿eh? Sí, sí, eso espero Si tú me invitas Yo salgo Ahí está ¿Tú sabes que voy a hacer Un especial 150 25 horas en directo De podcast? Yo 25 horas En junio va a ser Tortura, ¿no? Total No sé por qué lo hago Es que soy gilipollas No hay alguna ciencia Que digas que soy tonto Porque te lo juro Que la constante sale 20 Bueno Que vas a traer A diferentes invitados Sí, sí, sí Tertulias, invitados Secciones De todo un poco ¿En directo o lo agraváis? No, no, en directo Para que la gente Pueda interactuar Que pueda haber Pues preguntas Momentos en los que La audiencia esté conmigo Y tal Creo que va a ser muy chulo Si no me muero antes Creo que va a ser muy chulo